Estamos volviendo en función de los 30 años de la democracia a recuperar la imagen original que tuvo el Palacio del Congreso, posicionando las copias o calcos de las esculturas de Lola Mora que hoy se encuentran en la provincia de Jujuy y sus originales. Y el PRI es el plan rector de intervenciones edilicias y una de las obras es la reposición de los calcos de las esculturas de Lola Mora que estuvieron aquí desde la primera década del siglo pasado hasta 1922 en que fueron retiradas. Como son patrimonio de la provincia de Jujuy y no se podían obviamente revertir ese proceso hicimos calcos exactos a través del relevamiento Mapping 3D y la modelización en sistema de malla y el calco robótico de los moldes para colar los calcos exactamente iguales a los originales. Sin duda esto es parte del plan rector de intervenciones edilicias que busca completar y conservar para la generación de futuras la esencia iconográfica y arquitectónica del Palacio del Congreso.